Volviendo a las salidas de tus compañeros, hubo muchos rumores que había cierto mala onda dentro del equipo. ¿Qué dices tú de esos rumores y cómo te los toman? ¿Mala onda en el equipo? Sí. Yo creo que la salida de esas personas tiene que ver estrictamente con cuestiones del programa. Ya. Dicho eso, yo creo que en este equipo de trabajo hay gente que se lleva excelente y gente que tendrá uno que otro problema como cualquier pega del mundo. Claro. No conozco equipo en el que nos va a hacer eso. Me tocó en cualquiera de los que trabajé. No lo veo como algo más allá de lo... No sé, yo no escuché tanto rumor de eso. Escuché más de por qué salió uno u otro, que se pasa en televisión. Pero no, y te diría más, te diría más. Entonces, lo rico de esta última etapa, previa a la llegada de la PRI y el REPE, y posterior a la llegada de ellos, es que la onda en el estudio y el equipo está por arriba, arriba, arriba. Bueno. Hay un espíritu de competencia sana que nos ha hecho muy, muy bien. Y de pasarlo bien también. Pasarlo bien, querer competir, pero en buena onda. Claro. No copiando, sino nosotros hacemos una cosa distinta en cada vez, ¿no? Así que más que nunca estamos con los ánimos, pero muy arriba.